Hola, mi nombre es Karen Reyes, soy la madre de Andy Herrera. Acabamos de salir de diálisis hace unos minutos y estoy haciendo este video para pedirle ayuda a nuestro país, República Dominicana, al presidente Luis Sabinader, a la primera dama Raquel Arbaje y a la vicepresidenta Raquel Peña. Por favor, necesitamos su ayuda para que Andy pueda tener su trasplante de riñón, ya que con las diálisis él no recibe los nutrientes necesarios para su corazón y puede traerle problema en su corazón trasplantado. Yo he luchado mucho desde chiquito y quiero seguir luchando. Por favor, ayúdenme, la primera dama y Luis Sabinader. Estamos aquí en Ginsberg, Florida, Estados Unidos, y de verdad tenemos una visa de turista, la cual tenemos que estar haciendo renovación cada seis meses. Esa renovación a veces nos da mucho trabajo para hacerla y a veces nos da miedo que nos las nieguen. Le pido por favor que nos ayuden, que no nos abandonen. Somos una familia humilde y estamos aquí luchando por la salud de nuestro hijo. Le habla una madre desesperada pidiéndole por favor que no nos dejen solos. Un abrazo eternamente, que Dios lo bendiga. Mi teléfono es 407-591-6608. Vuelvo y lo repito, 407-591-6608. Muchísimas gracias.